¿Habías visto alguna vez a una cabra escalando árboles? Como si fuera un árbol de navidad, este árbol de argán está decorado con cabras de todos los tamaños y ver a estos impresionantes animales a simple vista parece un montaje. Sin embargo, para los habitantes del suroeste de Marruecos se trata de algo normal, ya que en esta zona de clima seco, estos árboles son la única fuente de alimentación en determinadas estaciones del año y sin más que comer, las cabras no tienen otra opción que trepar. Aunque son hábiles escaladoras, no nacieron sabiendo cómo subirse a los arganes, que pueden llegar a crecer hasta una altura de 8 o 10 metros, sino que aprendieron en sus primeros meses y años de vida. Sus cuidadores les enseñan hasta que aprenden a hacerlo por sí mismas. Ellos también se encargan de podar los árboles para que les resulte más fácil la tarea.